Bien, vamos a explicar un poquito más sobre esto que nosotros enseñamos, esto es una cosa que tiene tantos tópicos y cada vez aprendemos más cosas, esto es bien amplio, esto es más allá de lo que nosotros enseñamos en la página de una cucharada de la hierba seca, molida, por taza de agua, por tres veces al día, por 21 días. Esas son cositas de lo más sencillo del sistema que nosotros enseñamos, esto es bien amplio y esto los que van este sábado para nuestra charla, nuestro taller, van a escuchar más cosas y nosotros todos los días seguimos explicando muchas cosas en la página porque esto es amplísimo. Esto es una cosa seria de verdad, lo que nosotros enseñamos no es una cosa liviana, mucha gente le tiene poca atención a esto y queremos decir algunas cosas de lo que no es esto. Muchas veces hay personas que hablan en términos de que, esa gente que habla de las plantas milagrosas y todo eso, nosotros no nos concentramos, queremos decir que nosotros en realidad no somos ese tipo de filosofía. Entonces, nosotros lo que enseñamos, nosotros lo que enseñamos es una cosa integral, donde tiene un método y si nosotros creemos en la cuestión milagrosa, pero nosotros no nos concentramos en ese aspecto, yo creo en lo milagroso. Por eso siempre yo le doy la gloria a Dios cuando ocurre una sanidad en lo que nosotros hacemos, pero esto es más amplio que nosotros esperar por milagros. El que espera por milagros todo el tiempo es aquel que, por ejemplo, algunos cristianos que oran a Dios para que Dios los sane y van y se ponen a comer las cosas que le hacen daño para después ir otra vez de jodillas a Dios, a que Dios los sane. Y Dios un día a Dios le va a decir, mira, ¿cuánto vamos a acabar el jueguito este? Tú vas a seguirle, vienes aquí para que yo te sane y vas y te es harta de porquería para que, entonces vení a los tres meses otra vez a que yo te sane. O sea que milagros y sanidades no son, oiga bien esto, a lo que nosotros tenemos que aspirar en esto, en esta práctica. Esta práctica tiene que ser una práctica donde nuestra responsabilidad sea el asunto de usar las plantas de manera responsable. Por eso nosotros usamos las plantas, explicamos el uso de las plantas en términos de las propiedades que poseen. Porque le tengo que decir que la sanidad verdadera, la sanidad permanente, cuando una persona se sana permanentemente, esa sanidad tiene que haberla producido el cuerpo, no lo puede haber producido nada externo. Lo externo que nosotros usamos, que usamos las plantas en nuestro método de 21 días y explicamos cómo usar las plantas. Nosotros explicamos usar las plantas como apoyo a ese inicio del cuerpo a sanarse. Lo que vamos a apoyar es la función del cuerpo de sanarse. El cuerpo tiene que ser el que produzca la sanidad. El inicio de la curación tiene que producirla el cuerpo, el sistema. Por eso cuando explicamos las plantas, no explicamos que esta planta se usa para diabetes, esta planta se usa para alta presión. No, enseñamos que esta planta tiene esta función. Ustedes nos han escuchado a nosotros y nosotros explicamos que esta planta tiene esta función. Porque son los órganos a los que vamos a apoyar son los órganos, riñón, hígado, páncreas, los sistemas del cuerpo. Los sistemas del cuerpo es a los que vamos a apoyar. Y las plantas tienen unas funciones de apoyar ese proceso. El proceso tiene que ser iniciado y completado por el cuerpo. Las plantas son de apoyo. Por eso yo no creo, y aunque creo en los milagros, yo no creo en cuando una persona me dice, mira, yo me tomé dos tacitas de esto y me curé. Mira que chévere, me tomé dos tacitas de esto y me curé. Yo creo en los milagros, oiga bien. Pero esa persona muchas veces pensó que se curó plenamente y lo que recibió fue un beneficio. Porque en ese tipo de mejoría, que lo que se tomó fueron dos tacitas, para que haya una sanidad plena, tiene que haber un registro, tiene que registrarse. Y el registro lo hace el sistema inmune. El completar la sanidad. Es como cuando usted va a un departamento del gobierno y si usted dice que pagó algo y no estaba registrado ahí, lo estamos buscando aquí, esto no está aquí. Algo pasó que no se registró y usted lo pagó, fíjese, pero no está registrado una falla de algún empleado allí, algo pasó, no hay registro. Porque usted cree que cuando una persona que ha tomado toda la vida medicamentos, por eso los medicamentos no curan, porque el medicamento ¿qué hace? El medicamento lo que hace es evitar la función del cuerpo. El medicamento te dice, párate que yo voy a hacer la función aquí, cuerpo no hagas nada. Yo voy a bajarte la fiebre, yo voy a, el laxante, yo voy a hacer que tu bote toda esa porquería de intestino, date quieto, que yo voy a hacer el trabajo. Los medicamentos evitan que el cuerpo ejerza su función, paraliza la función del cuerpo para el medicamento hacerlo, pero nunca va a crear registro en el sistema inmune. Por eso hay personas que creen que se sanaron con algo que tomaron una o dos veces y entonces cuando entran en un tratamiento natural, pum, en un tratamiento natural firme, con una estructura, con una forma de usarse, cuántas veces al día, por cuánto tiempo, el cuerpo, usted va a ver que crea lo que se llama la crisis curativa. ¿Qué es la crisis curativa? Aquellas enfermedades que se creyeron que se curaron, pero no se curaron completamente. Están allí para cuando el cuerpo reciba algo verdaderamente que lo va a sanar, que el cuerpo sabe que lo va a sanar, vuelve y lo trae, lo trae al presente y la persona dice, adiós, pero mira, esto que yo creía que me había sanado, que yo me había sanado, ahora estoy teniendo los síntomas otra vez. ¿Y por qué? Ah, porque ahora estás tomando algo que el cuerpo sabe que lo va a curar y el cuerpo lo trae para que se cure de verdad, para que se cure por completo, para que termine una curación plena. Esa es la importancia de nuestro método, que hace que el cuerpo sea el que comience la sanidad y la termine y sea una sanidad plena para siempre, que se cure para siempre. Nosotros no hablamos, no hablamos de pastillitas milagrosas. Nuestro sistema de usar las plantas no es una cosa de plantitas milagrosas. Nosotros hablamos de un método que es para curar de forma estructurada, que nosotros podamos registrarlo y que el cuerpo lo registre verdaderamente que ocurrió una sanidad.